Los apartamentos Simón Verde se encuentran a 15 minutos en coche del centro de Sevilla, en una zona residencial tranquila. Los estudios están situados en torno a una piscina al aire libre y tienen aire acondicionado y terraza privada. Estos estudios son modernos y disponen de salón comedor con sofá y televisión, así como zona de cocina, pequeña con nevera y microondas. El baño privado incluye bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento cuenta con consigna de equipaje y servicios de lavandería, limpieza en seco y planchado. El servicio de información turística ofrece coches de alquiler. En el complejo hay una recepción 24 horas y una zona wifi gratuita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.